Hoy estamos actualmente con la visita de seis primarios, de seis sextos grados. Están recorriendo el edificio interno con distintas propuestas que muestran nuestro currículo, nuestro diseño y también se está dando el recorrido en los entornos formativos. La verdad que estamos muy contentos de poder recibir a los estudiantes y expectantes que, bueno, que gran parte de ellos formen parte el año que viene del colectivo de chicos que nos acompañan año a año. Los chicos salen como técnicos en producción agropecuaria. Es un título que conlleva el cursado de siete años, doble escolaridad, pero bueno, tenemos un equipo de técnicos fabulosos, los profes. La verdad que es muy lindo porque los chicos no solo tienen el recorrido que se da dentro de las aulas, sino que tienen el contacto con la naturaleza. Y ahí ya se forman otro tipo de vínculos que traspasan precisamente lo que hace a lo escolar. Ya se forman vínculos que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con el compañerismo, que tienen que ver con una ciudadanía responsable con el ambiente. Realmente la escuela, la ENA, el IPA 293 ex ENA, es algo que sale fuera de lo común, ¿no es cierto? A lo largo de toda la provincia hay muchos IPAs, pero nos vemos bendecidos con esta cuestión de la estructura de la escuela, ¿no es cierto? O sea, la superficie, la cantidad de entorno, la cantidad de proyectos didácticos productivos que se pueden llevar adelante en la escuela. Queda todo un poco diluido en tanto tamaño, en tanta vegetación, en tanto sol, tan grande que es la escuela, pero por detrás hay mucho trabajo. Acá hay un compromiso de los docentes impresionantes, que hace 15, 20 días armaron la propuesta para defender la matrícula, para hacer una propuesta educativa, para estar al frente, en la vanguardia educativa de la ciudad como se lo merece. Así que agradecido a los profesores que se ponen la camiseta, mucho trabajo y se pierden tanto tamaño. O sea, que hoy acá no tenés ningún, en este momento no tenés ningún estudiante y están por todos lados y nos están visitando casi 300 estudiantes de primarios a ver la propuesta educativa. Así que, bueno, muy contento. Y encima el día que nos está tocando con alguna amenaza de lluvia, nos toca un día espectacular, así que, bueno, muy contento poder abrir la escuela a la sociedad. Especialmente muchas gracias a todos nuestros estudiantes, que la verdad que nos ayudan y nos acompañan a poner en lo más alto a nuestra querida YPEA 293-ECENA.